Oh, 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 oh Toma de mamo pa que mi gata prenda los motores Tola de mamo pa que mi gata prenda los motores Tola de mamo pa que mi gata prenda los motores Querés, preparé, que lo que viene es pa que te dé Duro Mamita yo sé que tú no te he dumping Duro Lo que le gusta es que tú te dejas llevar Duro Todos los gentiles ella sale a vacilar Duro Mi gata no puede janear porque Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, cuando le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, cuando le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella prende la turbina, no discrimina, no se pierde en mi país de marquesina, se acicla la tapa de esquina. Luce también que hasta la sombra le combina, asesina, me domina, había el carro, motora y limosina, llena su sangre de adrenalina. Cuando escucha el respeto en la cocina, ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, cuando le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, cuando le encanta la gasolina. Dame más gasolina, dame más gasolina.